Oigan, ¿están listos para ver al artista más importante e influyente del planeta? Sí. De todos los tiempos. Es Peso Pluma, así como lo escuchan. Es la portada de Rolling Stones. Y además, ahí habló de si es cerrado o no que tiene problemas con las adicciones. Luego de haber permanecido por varios días fuera del ojo público, Peso Pluma reapareció y lo hizo en la portada de la revista Rolling Stones, una imagen que también generó polémica. Y es que el cantante se ha convertido en tema de conversación en los últimos días por los múltiples episodios que rondan su vida, como su truene con Nicki Nicole, la cancelación de su show en Viña del Mar o su supuesto internamiento en una clínica de rehabilitación, del cual, por cierto, rompió el silencio y habló al respecto. Fue hace unas semanas cuando se corrió el rumor de que el artista de la WP había sido ingresado a un lugar llamado Cinco Lunas de Maluri, ubicado en su natal Jalisco, donde incluso giraron varias fotografías como prueba donde se ve al cantante en el anexo. Y aunque a los días la directora del lugar confirmó que el famoso estuvo en ese sitio, pero fue hace más de cinco años, Peso Pluma hasta el momento no había hablado al respecto. En la entrevista para el medio estadounidense, no solo negó todo lo que se dijo al respecto, sino que calificó los rumores como una locura y aseguró que siempre la prensa se va a enfocar en compartir las malas noticias y no las buenas. El joven cantante de 24 años negó que tuviera algún problema con las adicciones, sin embargo, es bien sabido que le gusta fumar y de primera mano nos hicieron llegar una serie de videos donde se ve a Peso Pluma compartiendo el backstage con el también cantante Karin León, en donde además de estar cantando, se les ve tomando algunas bebidas y fumando en la habitación, incluso algunas de las bachichas se ven tiradas en la alfombra del lugar. Las avionetas llevan el mandado como si fueran los supermercados. Con la aparición en la portada, Peso Pluma y su historia, como el primer cantante de corridos tumbados en protagonizarla, pero la realidad es que no todos los usuarios vieron con tan buenos ojos este logro. Mira, podemos estar o no de acuerdo, pero Peso Pluma es un fenómeno mundial. O sea, yo creo, yo le hubiera dado ese lugar a otro tipo de artista, pero no importa lo que yo diga, los números son los números, la numeralia es contundente a favor de Peso Pluma, es un muchacho de 24 años que en dos o tres años se ha convertido en un éxito mundial. Y aquí también lo rescatable creo yo es que ya van dos portadas seguidas de esta revista que es internacional, que tiene un peso muy fuerte a nivel mundial y que ya van dos números seguidos que latinos protagonizan esta portada, recordemos RB de la vez anterior y ahora Peso Pluma. Que por cierto, hablando de eso, de que sí que estaban fumando y bebiendo y demás, Karin León ya ven que dijo en el escenario que quería echarse un pase de no sé qué y ya habló que estuvo fuera de lugar, estuvo en Monterrey hace unos días en un concierto y eso dijo, porque luego ni lo aceptan, pero mira, al menos dije, pues, él está siendo sincero y lo aceptó.